Yo en este video te voy a enseñar cómo quedó mi cabello con raíces oscuras con el tinte de Revlon Color Silk. El tinte que es el rubio más fuerte pero sin llegar a la decoloración. Porque la decoloración sabemos que es un proceso fuerte, que maltrata el cabello. Sí, claro, te lo pintas súper rubio pero lo maltrata mucho. Entonces este tinte es lo más rubio que puedas tener en Revlon Color Silk. Claro, teniendo el pelo muy oscuro como el mío. Entonces qué padre que tú te compres un tinte y sé exactamente, veas tú la imagen cómo te va a quedar. Siempre, nunca te queda igual. Pero yo cuando me quiero pintar el pelo así con un tinte diferente busco en YouTube. Y qué padre que se vea cómo te lo deja en alguien y con el pelo igual que yo. Bueno, pues si tú andas buscando cómo me queda el pelo con ese tinte tan rubio. Pues así te queda. Así me quedó el cabello. Es el color más rubio de Revlon Color Silk. El número cinco. No está decolorado. Es nada más el tono más alto. Obviamente que este cabello sí está decolorado. Y acá este no. Ahora que mi cabello es bien oscuro, entonces tampoco le voy a pedir milagros a un tinte que no trae decoloración. Pero, porque muchos queremos el cabello como viene en la cajita y eso no va a pasar. Eso tiene mucho que ver el tono natural de tu cabello. Aquí está la diferencia. Un cabello decolorado y un cabello pintado pero sin decolorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!